Derechito al vicio, somos RCCine y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing del juego de cartas de Clash Royale de la serie 3. Hemos conseguido el tercer paquetín, la tercer caja coleccionadora de esta serie que ya no está en los kioscos de todo el país. Ya no está en toda la Argentina, pero lo puedes encontrar en algunos lugares especiales, en alguna feria de tu ciudad, en algunas ferias que tenga cartas y figuritas. Y además también vamos a estar abriendo un sobrecito de Fortnite de la colección 25, ya que abrimos un montón. Abrimos un montón de la colección 25, ya conseguimos al Darth Vader, la carta más poderosa de todas, pero siempre puede salir una carta más. Una carta especial, Scarlet Witch la conseguimos, a Indiana Jones lo conseguimos. ¿Quién nos falta? Comentanos debajo del video, ¿qué carta especial nos falta de la colección 25? Buena onda, pero bueno, esto no podría ser traído a ustedes si no fuese por nuestros auspiciantes de siempre. Nuestros auspiciantes que, bueno, parece que es fin de largo, parece que es fin de largo y no, sí, vinieron, vinieron los peluchines de Lucky One. Pueden ir a la página de Lucky One y encontrarse muchos peluchines. Pero bueno, vamos a ver que la caja de Clash Royale número 3, hecha por Supercell, en esa época Supercell tenía varias colecciones de cartas coleccionables. Algunas estaban bastante buenas, esta es la del Touchdown Tournament, es la tercer caja, compatible con las primeras dos cajas. Las primeras dos cajas están bastante buenas, pero no la conseguimos todavía. Y vemos en la parte de arriba, nuevo Clash Royale, ahí tenemos un par de personajes, una linda imagen. Del otro lado nos encontramos cómo eran los sobres de estos megacombos. Los sobres de estas terceras series eran todos verdes y la parte de atrás tiene el computador de cartas. Cada una de las tres colecciones tenía un número de cartas que arrancaba del uno en adelante, no era que uno seguía después del otro. Y en la caja tengo trabajo con 32, las primeras 32, más las instrucciones de cómo jugar. Vamos a echarle un vistazo, cómo se juega este juego de cartas. Me copa un montón, me copa un montón porque está completamente sellado. Está selladiño, vamos a abrirlo con de todo. Y ahí enfrente ya tenemos las instrucciones, tenemos las instrucciones de cómo jugar. Vamos a ver, Clash Royale. El otro día nos habíamos encontrado un par de sobrecitos sueltos, pero como les contamos, estaban a sobreprecio. Y chicos, si ven algo sobreprecio, no se compra. Tiene que ser siempre el precio justo, no te tienen que engañar cuando compres cartas. Ahora sí, vamos a ver que tenemos las 32, todas selladitas y tiene el olor. En la parte de atrás tiene el logotipo del Touchdown Tournament. Pero, 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 esto me deja pensando. Si el logo de las cartas de la parte de atrás del 3 son diferentes al logo de la parte de atrás de las cartas del 1 y del 2, vos cuando las mezclas, te das cuenta de que son, ahí tenemos los que hicieron estas cartas. Vos te das cuenta de qué carta es distinta a la otra? O tiene el mismo logo? Tendríamos que ver. Y acá tenemos el mapita de juego. No solamente tenés las instrucciones, sino que tenés el mapa de juego con tu contador de elixirs. Vas a requerir de 20 contadores de elixir para jugar. Tenemos acá las 3 cartas que las podés utilizar para protegerte, para atacar al oponente. Tus 3 cartas tienen que ganarle a las 3 cartas del oponente. Está bastante simple, bastante bueno. Y, obviamente, cada carta tiene su propio costo. Acá vamos a ver cómo se juega. Empezando. Cada jugador mezcla sus cartas y toma las primeras 5 cartas en su mano. El resto las deja boca abajo a la derecha conformando su mazo base. Coloca sus arenas de batallas de modo que queden enfrentadas y así poder dar comienzo al juego. Anotará un punto a su favor en el marcador del partido. ¿Quién? 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 Esperen que hay que verlo bien. La situación 2. El jugador A suma entre todas sus cartas 900 puntos. ¡Apa! Tienes que ir sumando los puntos de tus cartas contra el puntaje de las cartas del oponente. A ver. A ver. Eso, 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 está un poco complicado. ¿Quién gana? Ganará el jugador que logre realizar 3 anotaciones al contrario. Superándolo en la diferencia de puntos de ataque y defensa de sus cartas. ¿Cómo jugar? Ambos jugadores eligen de su mano 1 a 3 cartas. Las ponen boca abajo en su arena de batalla. Tienen que ser hasta completar los 20 puntos de elixirs. Y ganarlo al oponente. Otra cosita más. Una batalla más fácil, los de tipo escudo le ganan los de tipo poción. Y los de poción le ganan los de tipo martillo. Cuando querés jugar directamente con los escudos de tus cartas. Con el más o menos abajo irán descubriendo una a una sus cartas guiándose por los símbolos. Y el que logre 15 victorias gana de una. Bueno, es un juego bastante sencillo. O sumás puntos para vencer al oponente con tus cartas. O lo haces con los diferentes tipos. Si es escudo, poción o martillo. Y ahora vamos a ver las cartas. ¿Qué tal son? Porque en esta temporada, mirá. Tenemos este de coste 9, 1200 de ataque, 950 de defensa. El tronco peca. Son dos personajes en un mismo escudo. Y es tipo martillo. Acá tenemos al lanzadardos y al cañón con ruedas. Con 850 puntos de ataque. Y 700 de defensa. Tiene 8 de costo. Y es tipo martillo también. Después tenemos al espíritu de fuego, choza y de bárbaros. Tenés a los dos. También con costo 9. Tipo elixir con... o poción. Con 950 de defensa. Y 1150 de ataque. ¿Está bueno que tenga las cartas mezcladas? O sea, las imágenes mezcladas. ¿Está copado? ¿Cómo será en la primera colección? Después tenemos al caballero. Y al bombardero. Con 750 puntos de ataque. ¿Me copa? Me copa un montón. Acá tenemos la bola de fuego y la descargas. Porque no solamente vas a tener cartas de personajes. Sino que también tenés acá sus técnicas. Con 1500 puntos de ataque. Pues tenemos a la bruja nocturna. Y al modo de hielo con 1000 puntos de defensa. Y 1150 de ataque. Y solamente 7 de costo. 7 de costo para poder jugarlo. Después nos encontramos al cachorro de lava. Y al golemita. Con 500 de ataque y 700 de defensa. 7 de costo. Tipo en el blanco. Es tipo escudo me parece. Después tenemos otro tipo poción. Con la bruja nocturna de 800 de defensa. Y el espejo mágico. Con 1100 de ataque. Acá nos encontramos con el duende con lanzas. Junto con el montapuercos. Se monta un puerco. Tiene 800 de ataque y 900 de defensa. Y solo 6 de costo. Acá nos quedó detrás. Uhu. Esta parece buena. Va. No, no, no. No está buena. La bruja y el gigante. Con 10 de costo. 950 de ataque. Pero 1400 de defensa. Eso está bastante bueno. Seguido por los duendes. Y la torre infernal. Que tiene 800 de ataque. 900 de defensa. Y tipo martillo. Seguido por el caballero y la mosquetera. El caballero tiene tremendos bigotes. Y tiene 850 de defensa. 850 de ataque. Tipo martillo. Seguido por la carta del espirros. Los espirros y los bárbaros de elite. Con 1100 puntos de ataque. 950 de defensa. Y al lado suyo nos encontramos con el ejército de esqueletos. El globo bombástico. Con 1500 de ataque. Ah, este está mejor. Es tipo poción. Y 8 de costo. Pero 1500 de ataque. La rompe completamente. Después tenemos la máquina voladora. Y el cañón. Con 750 de ataque y defensa. Seguido por el dragón infernal. Y los megas birros. Con 950 de ataque. Y 850 de defensa. Me gusta hasta ahora. Como van las cartas. Como van siendo el diseño de las cartas. Acá tenemos que dar vuelta. Acá nos encontramos con el clon. Con la bruja. Va con 1200 de ataque. Y 900 de defensa. Pero me sigo preguntando de nuevo. Estas cartas tienen combinadas imágenes. Pero las primeras dos colecciones. Estarán así unidas. Tenemos al caballero. Con el barril de duendes. Con 750 de ataque. El cementerio y la lápida. Con 900 de ataque. Y 450 de defensa. Después tenemos. El cohete y el ejército de esqueletos. Con 1200 de ataque. Y 500 de defensa. Seguido por la choza de duendes. Y lo del gigante. Nuevamente con 1600 de defensa. Tienen la re defensa las cartas del gigante. Pero tiene un costo de 10. Claro que sí. Por eso encontramos a chispitas. Y a los esbirros. Con 1150 de ataque. Y 800 de defensa. Seguido por la carta de bárbaros. Y el tronco. El tronco con púas. Con 900 puntos de defensa. Y 700 de ataque. Seguido por la carta de otra choza de bárbaros. Y los duendes con lanza. Con 1050 de ataque. Acá ya vemos que hay combinaciones. Que van variando con los mismos personajes. Pero con otros. Pero con otros más. Tenemos el espíritu de fuego y la ballesta. Con 1050 de ataque. Y 950 de defensa. Tenemos al bárbaros de elite. Pero del otro lado. Y al duende con lanza. Que ya lo vimos anteriormente. Acá con 1000 puntos de ataque. Seguido por. Wow. Son bastantes cartas realmente en esta caja. La curación. Y el minero. Con 450 puntos de ataque. 900 de defensa. Seguido por. El ariete de batalla. Y el mini peca. Con 1400 de ataque. Y 850 de defensa. Tipo elixir. 7 de costo. Vamos por. La bandida. Que esta no había salido todavía. La bandida y el bárbaros. Juntan 1100 de ataque. Y 1050 de defensa. Esta carta sí está buena. Pero tiene un coste de 8. Claro que sí. Seguido por. La descarga. Y el duende. Una descarga eléctrica. De 400 puntos de ataque. Y 250 de defensa. Que más nos encontramos. A las arqueras. A las arqueras. Y al golem de hielo. Con 650 de ataque. Y 750 de defensa. Y me parece que en la última carta. Nos encontramos al bebé dragón. Al bebé dragón. Y el montapuercos nuevamente. Entonces tenemos 32 cartas. Que están bastante buenas. En diseño. El estilo de juego. Es muy bueno. Tiene un costo de jugada. De jugada. Para que no te sobrepases. Con más de 20 puntos. De jugada. Por turno. Pero me deja pensando. En muchas cosas. No hay otras cartas extras. No hay cartas con efectos. No hay cartas con. O sea. Con efectos gráficos. Como de relieve. De color fluor. O metalizados. Son bastante simples. Pero son de buena calidad. Eso sí. Tiene un buen grosor. Tiene un buen laminado. Pero ahora vamos a ver. Entonces. Que nos saldrá. En este sobrecito. De la colección 25. De Fortnite. Porque ya conseguimos. Al Darth Vader. Ya conseguimos. Las cartas más importantes. Pero siempre. Falta una más. Siempre. Falta una. Que vos decís. Si no me sale ahora. Seguramente me va a salir. Dentro de tres semanas. Cuando ya. Me haya olvidado de la colección. Pumba. Agarro ese sobre extra. Del kiosco. Y me sale. Una joyita inesperada. Acá tenemos. Cinco cartas. Cinco cartas. En el sobrecino. Y vamos a ver. Que la primera es. Bueno. Nos encontramos a Suri. Suri. Con esas trenzas. De RGB. Y 880 puntos de ataque. 815 de resistencia. Y 8.5 de tecnología. Tiene esas trenzas RGB. Como en tu computador gamer. Seguido por la Ice Crystal. Ya la habíamos visto. A Crystal normal. Ahora la tenemos congelada. Con 860 puntos de ataque. Estuvo en un día frío. Comiendo helado. Y paf. Se quedó congelada. Seguido por. La lata de atún. Con 915 puntos de tecnología. Ya esta lata. Ya nos había salido. Pero nos había salido. Con un fondo de color verde. Ahora la tenemos de color naranja. Seguido por. Que tenemos detrás de la lata. Uy. Se nos repegó. Tenemos. Bueno. Ahí ya tenemos las dos cartas. Y el pico. Alltech Staff. Para pegar las cosas con tecnología. Con 810 puntos de ataque. 810 de resistencia. Y 880 de tecnología. Bastante simple. De esta carta. Seguido por. El graffiti. Wolf Kisset. Con 0.00 puntos de resistencia. Lo sabía. Lo sabía. Otra vez. Me iban a salir cartas. Con 0.00 puntos. Tiene este graffiti. Te digo. Voy a hacer un mazo. Solamente de cartas raras. Que tengan puntajes raros. Puntajes ceros. Puntajes 50. Habíamos tenido una carta. Que tenía solamente 65 puntos de resistencia. Pero. 0. 0 es el colmo. 0 es el colmo. 0 es la carga de Misube. 0 es otra cosa. Ah. Pero bueno. Entonces nos encontramos. Con un mazo bastante copado. De Clash Royale. Y un sobrecito bastante raro de Fortnite. Esperemos que nos vean en una próxima ocasión. Yéndonos siempre. Derechito al vicio. Derechito al vicio. ¡Suscríbete al vicio! ¡Suscríbete al vicio!